Este evento es sumamente importante porque es la primera vez que viene una persona del Ministerio de Turismo de la Nación para hacer una capacitación al grupo que nosotros nos conformamos ahora, que es el Posadas, Buró, Congresos y Convenciones. Esto significa que nosotros hace dos años, cuando conformamos el Buró y empezamos a trabajar, llevo bastante tiempo poder completar los requisitos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que buscábamos? Tratar de posicionar a Posadas como una ciudad sede de eventos, porque nosotros contamos con una infraestructura que muchas ciudades del país no cuentan y que por ahí no están totalmente valorados, porque imagínate vos, tenemos el centro de convenciones que es imponente, con un montón de salas, con posibilidades de albergar hasta 1.500 personas, a un paso del aeropuerto, entonces queda cómodo. Tenemos un hotel que está ahí cerquita y después también tenemos el centro de la salud. Eso motivó ahora el acuerdo que acabamos de firmar con el Círculo Médico y el Buró para realmente la promoción de eventos de medicina que se realicen mucho más acá. Vamos un poco por parte porque estamos con dos eventos, ¿no es cierto? Este de la mañana es la capacitación. Lógicamente que como en toda actividad debemos estar permanentemente en capacitación y además es la presentación de un nuevo ejecutivo en el Ministerio de Turismo para todo el tema de reuniones, así que en este momento ya el vuelo llegó puntualmente a las 9 y cuarto, están haciendo un relevamiento del centro de convenciones y vienen aquí para que tengamos una capacitación y encontrarnos, que nos conozcamos recíprocamente. Así que es un evento importante, lo que pasa que también teníamos marcado el acuerdo, la firma del acuerdo que se hizo con el Círculo Médico a las 9 de la mañana en la sala de prensa de gobernación, que realmente también estuvo muy interesante. Perfecto. Cuéntanos también, si bien decíamos que Posadas tiene un gran potencial para el turismo de eventos, ¿de qué manera crees tú que otras acciones deberíamos hacer para desarrollarlo? Y cuéntanos un poco cuál es el contexto actual en el que estamos viviendo. ¿Cuántos eventos en promedio podemos hacer al año en la ciudad? Mirá, vamos a hablar de qué es lo que significa turismo de congresos y convenciones. El turismo de congresos y convenciones es una actividad que estadísticamente genera entre 3 a 5 veces más ingresos para la región que el turismo tradicional. Y ahora, bueno, vamos a la explicación un poquito. Esto surgió, el primer buró nació en la ciudad de Detroit, en Estados Unidos, en 1853, y en este momento estamos con más de 7.000 burós alrededor del mundo. En Sudamérica recién hace 25 años que comenzaron a desarrollarse los burós y en Posadas nos conformamos hace dos años. Buenos Aires está en el décimo lugar con la cantidad de prestaciones que puede ofrecer porque lo que se hace es vender al destino para poder lograr que venga la mayor cantidad de eventos. Nosotros realmente estamos a nivel mundial en el décimo... Perdón, Buenos Aires está a nivel mundial en el décimo lugar en la realización de eventos por toda la infraestructura que cuenta. Nosotros como Buroposadas, hace dos años que comenzamos a trabajar y lógicamente para poder salir a vender Posadas tenemos que hacer todos los estudios relevamiento porque tenemos que preparar la documentación que diga, bueno, la ciudad de Posadas ofrece esto, tiene tantas camas, tantos restaurantes, tantas prestaciones, etcétera, etcétera, para que el que va a venir evalúe la conveniencia o no. Pero un plus importantísimo que tenemos es, y sobre todo para el tema médico, por eso es que comenzamos con este acuerdo con el Círculo Médico, es el centro de salud que tenemos en el hospital. Y por otro lado, también no podemos olvidar las prestaciones que nos da el centro del conocimiento ahí cerca del aeropuerto. Así que, como infraestructura, estamos muy bien posicionados. Lo que nos falta es más hotelería. Lógicamente que estamos en una situación que es un poco difícil, ¿no es cierto?, que un hotel de cinco estrellas, que es lo que necesitaríamos, se haga prontamente. Pero bueno, tenemos que ir creciendo y entrar a generar cada vez más demanda para que estimula a los empresarios a establecer más hotelería en Posadas. Cosa que, por ejemplo, Encarnación está altamente posicionada porque cuenta ya con dos hoteles, tres hoteles de cinco estrellas y una hotelería realmente muy buena. Y además, bueno, está con un movimiento bastante importante y es lo que nosotros también tenemos que tratar de capitalizar. Tenemos una idea de cuántos eventos tenemos, digamos, al año. Y usted habló del sector médico como un sector con alto potencial en este tipo, digamos, de turismo. ¿Qué otros sectores también tienen alto potencial en este tipo de turismo? Bueno, todo lo que sea conocimiento, todas las profesiones, porque te puedo asegurar de que existe una gama impresionante de eventos que se han realizado acá, desde inmobiliarios, desde... Bueno, tendría que darte un listado, ¿no es cierto?, para poder ser bien precisa, pero realmente todas las actividades y cada vez está teniendo más movimiento Posadas. Pero lógicamente tenemos que también ir creciendo en infraestructura y nosotros entrar a promocionar cada vez más la ciudad de Posadas. Lo que sucede es que, bueno, nos llevó un tiempo la organización del buro y ahora estamos entrando a participar en ferias, eventos. Ahora, la semana que viene, la vicepresidente viaja a Chile, estuvimos en Barcelona hace dos años y estamos entrando a participar en cada vez más eventos donde nosotros podemos llevar la información. Porque cuando vos ofrecés y alguien decide, demanda un tiempo, porque vos no podés decir, bueno, dentro de dos meses hago el congreso de tal cosa. Los congresos se preparan y se prevén con dos, tres, cuatro años de antelación. Entonces nosotros tenemos que entrar justamente en este ruedo de orden para que nos tengan en cuenta, nos elijan y que se entren a realizar cada vez más eventos, que es el objetivo que tenemos como buro. ¡Gracias!